Con la salida de Marcelo Berg, muy controversial. Obviamente lo sacó Televisa y lo sacó en The Mall. Le dijeron, te tienes que ir porque hay... ¿Dónde está Adrián Marcelo? Lo busca hasta el FBI. Es innegable ver que sus acciones comienzan a temer consecuencias muy reales. Adrián Marcelo al borde del abismo Televisa y las marcas lo abandonan. Será incómodo, no sé cómo voy a sobrellevar cosas, pero habrá que hacerlo, amor, es trabajo. De la salida que ahí lo vimos saliendo por la puerta chica, no por la puerta grande. Recibió lo que merecía. Adrián Marcelo desata el caos, Televisa y las marcas lo buscan, porque les deben dinero. Adrián Marcelo se embarró hasta las patas con su comportamiento tan polémico. Ha puesto en riesgo su carrera, las marcas están huyendo, y Televisa está a punto de cortar lazos definitivamente. A este paso, podríamos no volver a verlo en la televisión nacional. Este pendejete, se ha convertido en uno de los personajes más controversiales en los medios de comunicación mexicanos, especialmente por su participación en La Casa de los Famosos. El público está dividido, pues, mientras algunos lo defienden y lo ven como un genio, o una figura icónica, otros lo critican por su comportamiento y las consecuencias que ha provocado. Televisa, la cadena encargada del programa, firmó un contrato con Marcelo bajo ciertos lineamientos, los cuales, al parecer, no fueron respetados por el participante. Esto llevó a la cancelación de su imagen y a una reacción masiva en redes sociales. Varias marcas, como Unilever y Rexona, decidieron desvincularse del programa debido a las acciones y comentarios de Marcelo, que muchos consideran inapropiados, y que contradicen los valores familiares que estas marcas suelen promover. El público está visiblemente dividido. Un sector de la sociedad ha comenzado a idolatrar a Marcelo, viéndolo como un rebelde que va en contra del sistema, mientras que otro sector está indignado por su comportamiento, acusándolo de ser un mal ejemplo para la audiencia, y de incitar comportamientos inapropiados. Este fenómeno es evidente en las redes sociales, donde sus seguidores lo llaman, el patrón, y lo defienden fervientemente. Mientras que otros celebran su expulsión de, la casa de los famosos. Uno de los momentos más impactantes ha sido la reacción de la familia de Galamontes, quien también ha sido blanco de insultos en redes sociales. Los agravios hacia ella y su familia han ido tan lejos, que incluso han aparecido intimidaciones explícitas. Además, una escuela de Vox utilizó la imagen de Montes en sus sacos de entrenamiento, alentando a sus alumnos a batirla simbólicamente, lo que ha generado aún más indignación. Televisa, por su parte, ha intentado distanciarse del comportamiento de los participantes, pero muchos señalan que la cadena es responsable por haber contratado a Marcelo en primer lugar. Este escándalo ha puesto en una situación difícil a la empresa, que ahora enfrenta la pérdida de patrocinadores, y la presión de una audiencia que está cada vez más molesta con el contenido que se les está ofreciendo. Mientras tanto, Adrián Marcelo sigue ganando seguidores en sus redes sociales y ha regresado a su hogar en Monterrey, donde ha sido recibido con los brazos abiertos por su círculo cercano. A pesar de las polémicas, Marcelo continúa siendo una figura de interés mediático, y su comportamiento ha dejado una huella profunda, aunque negativa, en la percepción de la audiencia sobre los límites del entretenimiento. Reflejando las divisiones en la sociedad y planteando preguntas sobre los valores que los medios y sus figuras públicas deben transmitir. Televisa, las marcas involucradas, por supuesto, el propio Adrián Marcelo, son ahora protagonistas de una historia que sigue generando reacciones, y que probablemente no desaparecerá del debate público en el corto plazo. Los que soy también producto de lo que ellos hicieron de mí. O sea, creo que también si ellos repudiaran esta parte mía... Tú juegas demasiado abajo y te burlas de eso. Bueno, pues yo también me burlo de lo que te pasó a ti. Amenazas graves contra Adrián Marcelo, familia en pánico por su vida. Y es algo que al inicio como que sí, el poner en esa situación a mi familia, no que me costara, pero sí me pasaba por la mente. Terribles amenazas contra Adrián Marcelo. Su vida en juego. Estarían repudiando algo que... pues que ellos crearon. Ahora a mí no me das miedo, ¿eh? Tengo 55 años y me he metido con gente más corriente que tú. La televisión está llena de loquitos, ¿verdad? Fuerte mensaje. Individuos delictivos amedrentan a Adrián Marcelo, y su familia teme por su vida. Es posible que todo lo que estás escuchando sobre este pendejete, te haga pensar que es solo otro escándalo pasajero en la televisión. Y que, quizás nada de esto tenga realmente importancia, o consecuencias más allá del entretenimiento. Pero la realidad, es que toda esta polémica que se está generando alrededor de la casa de los famosos, ya está escalando a situaciones bastante complicadas, que incluso, ya hay solicitudes legales de los familiares de Adrián Marcelo. Las cosas están subiendo de nivel, porque hace poco, estuvo saliendo un post en Facebook, en el cual prácticamente Adrián Marcelo, se la está jugando bien feo, porque esto, ya no solo se está quedando dentro de una pantalla de televisión, esto ya está escalando mucho más afuera del programa. Resulta ser que ya hay gente que realmente le está agarrando mucho coraje a Adrián Marcelo, más que nada por el tema del comportamiento que ha tenido con sus compañeros dentro de la casa de los famosos, sobre todo con las chicas. Entonces, salió un post en las redes sociales, donde dicen que supuestamente están esperando a que Adrián Marcelo salga. Y ya no estamos hablando de un grupo de jovencitos que están jugando en la esquina y se molestaron, no. Se trata de un grupo de malhechores. En el post dicen que van a esperar a que Adrián Marcelo salga para ir a buscarlo. O sea, literalmente le van a dar un levantón, y quieren probar a ver qué tan machito es. Yo creo que la cosa se está poniendo bastante fea, esto ya se está saliendo de los límites de lo que es un show de televisión. Durante el fin de semana, la familia de Adrián, junto con sus abogados y un bufete legal que viajó desde Monterrey a la Ciudad de México, exigieron a la producción y a Televisa la salida de Adrián. En primer lugar, por la situación que está ocurriendo afuera, porque la familia de Adrián argumenta que México detesta al conductor y temen que le hagan algo. Además, la familia confirmó que se han perdido contratos y convenios que Adrián tenía antes de entrar a la casa de los famosos, contratos que no tienen nada que ver con Televisa ni con la producción. Pero lo más importante, es que la familia de Adrián menciona, que hay investigaciones muy serias abiertas por parte de la Fiscalía de Nuevo León, por lo que está sucediendo en Monterrey y en la Ciudad de México. La familia le expresó todo esto a la producción, y la producción estaría evaluando que Adrián hubiera sido expulsado el día de ayer, independientemente de lo que dijera el público y los votos, por la presión de la familia y los abogados. Más allá de que la gran mayoría aborrece al conductor, más allá de las marcas y convenios, ellos están preocupados, y no es para menos, con tres carpetas abiertas en la Fiscalía de Nuevo León. Mencionaron que fue Endemol quien defendió a Adrián y dijo que no se iba. Endemol no tiene mucho que perder, ya que ellos no pertenecen a México. No son una marca, ni patrocinador, ni del gobierno. Endemol solo está cobrando, y quien más tiene que perder es Televisa. Televisa está lidiando con las críticas, la imagen, y posibles situaciones legales. Pero yo escogí a la chaparrieta porque es la persona más importante en mi vida. No, se me hace que sí. Escándalo.